Yo elegí Argentina como mi país para venir de intercambio porque no sabía mucho del país, pero sabía que hablaba español y no quería ir a España para aprender español porque todos los que se van de Estados Unidos para aprender español se van a España y no sabía mucho sobre Sudamérica, entonces quería conocerlo. Y también el país es muy largo, tiene muchos paisajes para conocer desde el norte al sur. Conocía Messi y tango y la carne sobre eso, pero me gustó mucho. Yo aprendí un montón más y me encanta especialmente cómo son la gente. Eso voy a extrañarlo más porque son muy cariñosos y muy abiertos a todos.